DROP IT Muy buenas chavales, bienvenidos a mi canal y también al vuestro Hoy como hoy seguimos con la serie de Hunter Call of the Will Y esta vez cambiamos de tercio si Esta vez nos vamos a ir a la caza menor Y esta vez a la caza menor de Pato Atlequín Esta bastante guay la primera vez que lo he probado He tenido que comprar los reclamos, he tenido que comprar todo y ponerlo Por lo que también dejaré un poquito para que veáis un cachito de como se ponen y donde ponerlos He encontrado dos zonas bastante guapas, vale, donde he visto bastante pisada y he visto plumas de Pato Atlequín Así que esperamos chicos que en esta zona haya tantos animales como parece que han habido estos últimos días Hoy cazaremos con la copeta repetidora de tres cartuchos Que me encanta, del calibre 20, es idónea para estos tipos de aves, para patos Porque es muy rápida y la verdad que veréis que los deja secos A partir de ahora chicos en Instagram, vale, que tenéis el link en la descripción Sortearemos case aleatorias de juego, vale, para toda la gente que apoya tanto el canal Vale, ahí lo tendréis, así que tenéis que estar muy atentos y ser los primeros en cogerla, vale Para poder activarla Así que nada chavales, me dejó ya de tanto rollo y vamos a ver como le damos caza a esos Pato Atlequines Vámonos, acompáñame todos de caza Lo primero va a ser poner la tienda de campaña, vale, que va a ser lo que más nos va a ayudar Por lo menos a que, a ver, donde tenemos la tienda de campaña, aquí Esto nos va a ayudar a que podamos respanear rápidamente aquí A ver Ahí la caseta, perfecto chicos Y ahora vamos a poner los señuelos Los equiparíamos, vale, vamos a poner uno en el 7 Y otro en el 10 Vamos Aquí tenemos donde hemos visto que Hay un montón de huellas de Ahí lo vamos a poner, yo creo que por aquí, mirad, mirad cuántas huellas hay, mirad Muy viejo, pero ahí está todo esto petado, mirad Pero todo, todo, todo lleno Viejo, seguro lo vamos a poner aquí Ahora vamos a mover la caseta Mirad, mirad cómo está todo esto, eh Bueno, aquí ya Pato Atlequines, aquí lo vamos a poner Aquí Parece un alto, ¿no? Sí, un alto Aquí lo vamos a plantar, vale, directamente Pues vamos a poner ya los patitos que reclamo Lo metemos lo más profundo que podamos, vale, que nos deje Además de aquí ya no pasa, así que los ponemos más o menos por aquí Como ya expliqué al principio, vale, solo podemos poner 10 de cada 10 hembras y 10 machos Porque no haría más efecto poner 30, no haría más efecto, vale Lo máximo que se pueden poner son 10 Bueno, puedes poner más, pero no van a hacer efecto Esto te va a gastar dinero para nada Ahora le damos al 0 Y ponemos nuestras hembras Y esta por aquí Perfecto, chicos Ya tendríamos todo lo que son Los reclamitos Puesto de esta manera, vale Mira qué chulo Ahora le tendríamos que poner la caseta donde estoy ahora mismo yo Y ya con esto tendríamos puesto el puesto Y los reclamos completos para poder abatir los patos al letiner Ahí chaval ya tenemos uno por ahí arriba A ver si tenemos suerte y baja, miradlo O muy alto No creo que vaya a bajar Si no creo que ya se había tirado en picado A ver si se pasa Ahora que está todo el rato pendiente del cielo A ver si pasa otro A ver aquel Ahí va a ir en dos Aquellos sí que tienen pinta, eh Sí, 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 chavales Estos sí que tienen pinta que vienen para acá Todos sí O van allí Mira, mira, aquí otros cuatro Bueno, 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 bueno Que se anima esto, chavales Se anima Vamos a parar Vamos a esperar Que vengan aquí todos A ver si encontramos algún diamante o algo O alguno grande Algún macho Mira, macho Menor Macho menor Hembra Hembra Macho Hembra Hembra Son dos pequeños parece ser Vamos a seleccionar los tres machos que tengamos juntos No veo un macho Vamos a buscar algunos cuantos, chavales Ya quiero mirar los machos de mayor tamaño Pero bien Ya tenemos unos poquitos, chavales Lo suyo es dejar que paren Y si vienen muchos Claro, si vienen tres Pues le tiran los tres y ya está Porque tú los puedes cargar Pero si vienen muchos Dejar que se paren Y mirar la puntuación A ver si hay alguno que sea tocho No, ahora iríamos a recogerlo Vamos a esperar un poquito A ver Si acaso viene alguno Que el oído Lo tienen fatal Pero la vista la tienen súper guay Tienen que tener mucho cuidado Que eso no va a ver Pero vamos Se está nublando el día Espero que no llueva Vale, parece que no se ve ninguno Vamos a recogerlos Por lo menos que están cerquita Un oro Mira, chavales He dicho y hecho Mira, ahí ya tenéis un oro Un orito Perfecto ¿Cuánto nos han dado de dinero? Mil Guapo, dan un puñado de pasta Si me voy a conseguir los dos reclamos Mil también Plata ¿Otro oro, chavales? Dos oritos Muy bien Tres Aún hemos cargado cuatro Dos impactos lleva este Plata Ni tan mal Ya está, ¿no? Ya no hay más Vale, vamos para dentro Y esperar que venga otra Otra bandera Vamos a mirar por todo lo alto Chavales, allí Mira, mira Que van a bajar, ¿eh? Sí, 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 sí Van a bajar todos, chavales Son dos Cuatro Seis Podemos matar cinco A ver, como siempre Vamos a mirar, a ver Un poco lejos nos han salido Una hembra Mira que está yendo parado Y encima un macho La madre que lo parió Mira, dos machitos juntos Ahí sí se acercan un poco, chavales Pero ahí tenemos un macho Tres machos tenemos ahí ya Y el que viene por detrás Cuatro Aquel de allí Acercarse un poco Acercarse un poco No se van a acercar Acercerse, ¿eh? Toma Toma Todo, chavales Ple No Ole Ole, chavales Posidiosita que nos hemos llevado Dale Seis hemos dicho Rapiditos Con tres tiros Eso es efectividad, ¿eh? Parece que no viene ninguno Mira, tío Se van a ir a la puertecita, chavales Otro orito ¿Qué pasa? ¿Que son tosoros o qué? Plata Dos impactos Plata Dos impactos Platita Otro macho Oro Joder Y aquí viene otro Lambrita Bronce Mira, este es más pequeño De todo lo que hemos conseguido Un bronce Se pone a nevar Espero que esto No ahuyenta Nuestros pájaros Vale, a esperar, chicos A ver si viene otra bandada Ahí viene uno, chavales Es solitaria Pero bueno A ver si quiere bajar Es lo único que hay, ¿no? Sí Vamos a tirar a ver si llega Toma, tú Ah, pues sí que llega No digo, hombre Pues si se pensaba Que se iba a ir En mi pueblo Hay un dicho que dice Que ave que vuela A la cazuela No ha podido para otros Vale, de momento Parece que está En el cielo limpio Pues vamos a esperar A echarle aquí Parece que va a bajar uno Vamos a probar a ver No va a bajar, ¿eh? Pues le pegamos así de alto Se va a caer, hombre No sé si está buggeada La escopeta O los patos O que a tanta distancia Se pueden disparar Una de dos Mira, anda caído A echarle Mira la banda que pasa por ahí Dime que va a bajar Han torció, ¿eh? Yo creo que sí que van a bajar Sí, sí bajan, ¿eh? Sí bajan, mira los menos 3 y 3, 6 otra vez Mira qué ruido no llevan, ¿eh? Mira qué ruido no, chaval Dios Vale, pues aquí los tendríamos Vamos a mirar un poquito A ver dónde están Todos los machos reunidos Machito Dos machitos ahí Oye, aquí se me aleja Aquí también se me aleja Mira, ¿para qué están los reclamos Y luego se alejan? Cambia de arma, cambia de arma Cambia de arma Ahora tú no lo veo aquí Me dejaría mucho que le doy, ¿no? Esa distancia Aquí la intitud en cambia de arma Yo no sé por qué Vale, perfecto, chicos Bueno, han caído 5, creo Y tan mal Vamos a recogerlos Junto al que teníamos de antes Platita 300 de dinero Que nos dan Cuánto macho, ¿eh? Oro, chavales Bien, orito 400 que nos dan Oro 400 que nos dan Estupendo Plata Casi 400 Y este oro Otros 400 De lujo, chavales Vale, vamos a meternos a la caseta Y a esperar Pues siguen bajando, chicos Pero no sé por qué paran allí, macho ¿Qué es lo que nos pasa? Pero muere, cabrón Le ha pegado a los dos, tío No Bueno, por lo menos uno cayó No sé por qué van allí, macho Como sigo viendo que esto sucede mucho Voy a cambiar la caseta Allí A recogerlos Así ponen el perrete ya Que nos puede ayudar Que eso también estaría súper bien Aquí tenemos uno Qué feo queda Sí, muerto aquí en la hierba Bueno, en la tierra Una platita Me falta el otro Que el otro sí que ha caído en el agua Por la tita también Dos hembras Mira por allí ¿Dónde iba? Mira la otra mierda Le está cargado Carga Mira cómo baja En picado Mola un puñado Está súper lejos Ya lo sé Pero Viene para aquí Viene para aquí Ahora sí Yo tenía que haber adelantado un poquito más Que estaba demasiado lejos Vamos a meterlo en la caseta Ahora parece que cuando más están viniendo A ver qué hora es Para decirlo a vosotros Mirad Es ahora mismo Las dos A las dos entran bastante bien Supongo que Que a los ganso La presión cinegética ¿Vale? La presión Acordaros que es la zona Roja que Que creamos Supongo que a ellos No le No le afectará tanto Vamos Porque si no No entraría ninguno aquí Ahí chicos Parece que tenemos Alguno por aquí A ver si tenemos Sorte y baja Uno sí que baja Dos Y el tercero que también baja Vamos a esperar No, el tercero no baja O sea Sí Está planeando Yo creo que va a bajar Vamos a esperar A ver si con suerte baja Sí Para que se va a ir un poquito lejos Es lo que no entiendo Porque se van tan lejos De los reclamos No, esto es medio medio Madre mía No tenía balas Menos mal Solo hay un macho Solo hay un macho Que se ha quedado allí Los dos de un tiro Y los tres chavales Que nos llevamos Sí señor Ole Ya tenemos otros tres más Para nuestra colección Y nada Vamos a esperar A ver si con suerte Bajar unos cuantos más A chavales Aquí se nos acerca uno Un solitario Pero bueno No le vamos a hacer asco ¿No? Y ahora tu casa Otro más Ya tenemos aquí Los tres de antes ¿Vale? Míralos aquí en el suelo Ahí Los tres de antes Más ese Cuatro Vamos a dejarlos ahí almacenados A ver si Si matamos unos cuantos Unos cuantos A ver si tenemos suerte Ya nos ha nublado un poco el día Que esto puede ser perjudicial Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vale Pues le bajan otros tres chicos Creo que sí que tienen intención de venir Sí Sí tienen intención de venir Voy a intentar pegarles en el aire Primero este que baja Ese que sube Y Y aquel de allí también Y otro tres más que nos llevamos Chavales Madre mía A poner las pilas Recargamos La verdad que esta copeta funciona Es una maravilla chicos Repetidora es una maravilla Es más o menos parecida A la que tengo en el pueblo Está claro que no tengo esta skin Está guapa la verdad Si una skin es de madera Pero es así Una repetidora así Tipo como esta Bueno yo creo que es igual Tiene el mismo punto de mira Así rojo Fluorescente Está guapa guapa Las cosas como son Vale chicos Vamos a esperar Si tenemos suerte Y siguen apareciendo Más patitos Vale chicos Aquí nos vienen Dos Vamos a esperar que se pare Que sea una hembra Está pasando un tren Ahora escucharéis el tren Lo sé Pero no puedo hacer otra cosa Malditos trenes Pero bueno Ahí tenemos los dos chicos Ya tenemos unos cuantos Mira ya tenemos aquí Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Para todo el mundo Que sea nuevo Porque hay gente Que ya lleva mucho tiempo jugando Pero hay gente Que viene de nueva Que se quiere comprar el juego Los patitos Los trae en la marea En el de junter clásico Y demás O baja por ellos Otros trenos perritos Aquí los trae en la marea Mirad Lo acerca Hasta la orilla A ver el otro Vale ya lo ha acercado Vale pero más o menos Para que os dejes una idea La marea La solita Lo van a tener aquí A la orilla Y los podemos recoger Así es como funciona En este de junter Espero que dentro de poco Nos metan el perrito Y pueda traernos los Los patos y esas cosas Aunque el perro Imagínate meterse ahí A por los patos Que se mete O sea Pero Tiene que estar súper chulo Esos tres Tiene pinta De que no van a bajar Eh Que si Que si Que si Que si chicos Que tiene pinta De que van a bajar Uy Se nos van un poco lejos Cabrones Voy a disparar Por disparar Para ver si los espanto O espera que vienen más Disparar Disparaciones más Por ahí estos Tienen pinta Que van a bajar Mira como planean Y si no bajan Si bajan Y si no les fundo Desde ahí arriba Ahí arriba A ver Muy empinados Tienen que bajar Uy que no bajan Hay mi madre Que no bajan Hay mi madre Que no bajan Que no bajan Por lo menos Por lo menos Nos hemos llevado Dos chicos Ya que no iban a bajar Las tiramos de lejos Perfecto Lo que haré A ver si consigo pasta Comprarme el rifle De reprimido Intentaremos hacer Tiro lejano Que eso tiene que morar También A ver si nos pone a llover No, no Nevando ¿Dónde están nevando? Vale chicos Pues nada Vamos a esperar Que vengan otra vez Otra jornada De patos arlequines Mirad como bien Ahora es que se ve bien Mira ahí hay uno Más lejano Ahí viendo Como lo voy a ir acercando Miradlo Ya está aquí El pato hembra El macho que diga Vale Se puede diferenciar Bastante bien Ahí tenéis una hembra Ahí tenéis un macho Son de diferente color Tienen un pato Macho tiene rayas Tiene el pico diferente Tiene ahí una cosa naranja Debajo En el pecho Se les diferencian Bastante guay Vale nada chicos Vamos a esperar Vale chicos Ahí lo tenemos Y bajan Eh pues están bajando bastante ¿Eh? ¿La hora? ¿Qué hora es? Vamos a mirarlo Ahora mismo son Las cuatro de la tarde Están bajando bastante rápido Hay que hacer las cosas como son Hay que decirlo Yo creo que cuando Más están entrando Ahí los tenemos parados Una hembra Otra hembra Por lo que veo Tampoco se ve muy bien Con la escopeta Solo Vamos a mirar A sacar el prismático Aunque creo que no vamos A cargar a los tres Pero bueno Más que nada para verlo Mirad Eso es una hembra Se ve bastante guay Es que mirad Como se mueven los patos Ahí y todo Vale hembra Ya tenéis otra hembra Y creo que son tres hembras Lo que han bajado Ahora no veo los tres Hay uno, dos Y aquel tres Sí, hembras Las tres chavales Así que nada Disparamos a la que más nos guste Y esos dos Si se juntan un poco más Los mato de golpe Ahí lo tenemos chavales Dos tiritos Tres patos arlequines Así es como mola Así es como somos efectivos Ahora estamos poco plomo Y mejor Así luego los animales Hay que decir que menos plomo Tienen dentro del cuerpo Y mejor para comer Y para pelar Para soñar Ya que da un asco tremendo Cuando te comes una perdiz Una codorniz Con plomos dentro Pequeñitos Porque son tan pequeños Que para limpiarlos Cuesta un montón Igual que las liebres A lo mejor linkas Yo que sé 20 o 30 plomitos Y para quitárselos luego Pues flipas Y da un asco Comerte una perdiz Escabechada O lo que sea O una codorniz Y encontrarte Que muerdes duro Y un plomo Así que como hemos disparado Con un tiro Para dos Pues menos plomo Supongo que llegará En cada una Así que mucho mejor Para nosotros Y para nuestra salud Vámonos chicos A por lo siguiente Vamos a recoger chavales Todo lo que tenemos aquí ya No sé que sé Que es el juego Y perdamos toda la pasta Así que vamos a recogerlos Así que conseguimos Algún diamante Mira un macho Es orito Bastante guay Un orito Hay que decir Que casi todos Suelen ser oro Una platita Una plata Mira una plata Un macho plata Perfecto Una platita Un oro Bien Más pasta nos dan Esta nada ¿Por qué? Fue unos por muerte Rápida Vamos a dar un ala Y otra de morir Plata Oro chavales Mirad En todo el cuello Ahora me ha hecho En todo el cuellito Perfecto Me quedan por aquí Algunos más ¿Este qué es? Orito Bien Una platita Nos quedan dos machos Chavales A ver si alguno es diamante Plata Le hemos pegado Bastante guay Oro Bueno No está mal Y Dime que es diamante Por favor No tienes que haber bokeado Ay que este se nos ha bokeado Chicos Desmontar El que Confirmar trofeo Desde aquí Si nos deja cogerlo Y un orito Que nos llevamos Bien 453 De pasta Unos cuantos más Mira tenemos 6.000 Unos cuantos más Ya tenemos para comprar La caseta Chicos Ahí tenemos suerte Y vienen Unos cuantos más Unos cuantos más Unos cuantos más Unos cuantos más Unos cuantos más